Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba chata, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo puletar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un capo herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Ojalá y ya no seré tuya Ojalá y ya no seré tuya Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, la misma hora El mismo culetal No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar Aunque a tu herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Ele no será tuya Últra Lloverá y ya no seré tuya Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba chata, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo puletar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un cazo herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y me aullaré por ti, por ti. Por ti, por ti. Por ti, por ti. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo puletar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y me aullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un cato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí. Invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a ver, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, la vida es así. Y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y me aullaré por ti. Amor, lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves.